...como todos los martes, nos visita el ingeniero Mario Scrimini, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Inge? ¿Cómo estamos? Buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigo del Pulso Urbano? Buen día, Luciana. Buen día, Daniel. Esperamos los martes para hablar de este tema. Por supuesto, sí. Aparte con toda la información reciente. Sí. Fíjate lo que ha pasado recién aquí en la banda, ¿no? Increíble. Asombrados con ese tema, la verdad. Lo compartimos hace un momento, nada más. Claro, recién charlando aquí con la gente, yo decía... Nosotros íbamos al cine cuando éramos chicos, bueno, hace mucho tiempo. Ajá. Y salíamos viendo una película, por ahí, de carácter o algo por el estilo. Claro, claro. Las típicas. Las típicas esas de Broly. Claro. Nos quedaba una bolsa de basura sano, ¿viste? Claro, exacto. Entonces, yo digo, ¿cómo nos compenetramos con eso? Viendo, digamos, la cuestión icónica de la imagen y el sonido. ¿Te imaginas vos lo que es ahora las redes? Que por lo menos la película aún no tenía un límite, porque decía, dura una hora, una hora, hora veinte y listo, se acabó. Claro. Aquí los chicos están horas y horas compenetrados con todos estos juegos. Más aún, estoy viendo hoy día, me llegó esa información, que el Fortnite sale diciendo, vamos a dar 30 millones de dólares de premio para hacer un concurso. Esto es peor todavía, digamos. Entonces, yo creo que, vuelvo para atrás y digo, otra vez, digo, los padres debieron, otra vez, poder controlar un poco esto, ¿no? Porque creo que esta criatura, que se supone, creo, que ha perdido uno de los juegos o algo por el estilo. Sí, así es. Además, la madre tenía una pistola, digo, por la seguridad, en cualquier lado. Esas cosas también tienen que tener muy en cuenta, porque puede llegar a suceder eso. Y estoy diciendo, cuando hablamos de los retos virales, pasó en Rusia, en Estados Unidos, en Brasil, que está sucediendo aquí en la ciudad de La Banda, o en Capital. Claro. Así que, digamos que esto de las redes, como siempre he dicho, en el ciberespacio no hay distancia, no hay tiempo, y lo que uno entra y está en las redes es directamente online, en vivo. Pero esto no tiene que ver, digamos, con un reto viral, sino con el tema de que tiene que matar a todos sus adversarios, y si no los mata, bueno, por ahí también genera una cierta depresión en el niño, en el que está jugando. Si pierde, digamos. Si pierde, si no los puede matar a todos. Que es lo que habría sucedido. Claro. Por eso digo, fíjate, y encima es online, o sea, y además participa, digamos, un grupo ahí de gente, que yo decía que por ahí, bueno, algunos veo que son del barrio, de la ciudad, y otros son de otros países. Yo escucho chicos que juegan por ahí con ecuatorianos, venezolanos, cosas así, o sea, que uno ni sabe siquiera. O sea, porque diciendo antes, cuando uno salía a jugar con nuestros amigos del barrio, sabíamos quién era quién, cada cual quién era. Exacto. Y ahora no sabemos los chicos nuestros con quién, con qué personas se están uniendo, y después qué. Porque esto también, después del Fortnite, después quedan unidos, digamos, dentro de la red. Por algunos, digamos, de la red, ya sea el Instagram, el Facebook, y todas estas cuestiones. Además son juegos muy agresivos, ¿no? Sí. Muchas veces le perdía de la realidad también, ¿no? Volvemos a la realidad y es como que siguen en el juego los chicos, también muchas veces sucede. Claro, yo por ahí los reto a algunos de mis sobrinos, les digo, pero si hubiesen hecho el servicio militar, no andarían haciéndose lo que disparan, o llévenlos a la Malvinas, tanto que disparan tanto, porque si no... Bueno, eso es lo que está sucediendo ahora. Pero también hay otra cuestión que está pegado, medio pegado a esto, que es el chariting, bueno, que es la cuestión de la exposición, digamos, de las imágenes de los hijos por parte de los padres en las redes. Y en España, tanto en España como en Italia, bueno, la ley lo está protegiendo de alguna manera a los hijos, y ellos tienen derecho a reclamar y a denunciar, y la justicia cae y le cobra una multa, digamos, a los padres. ¿Ya hubo casos de eso? Sí, sí, hubo casos ya en Italia y en España, porque la ley lo regula, digamos. El problema es que chicos, desde... fíjate, vos estabas viendo el famoso hijo Mirko de... De Marley. De Marley. Fíjate, la exposición que te ha tenido esa criatura... Tremendo, tremendo. Es increíble, y no sé, Marley... Hasta redes sociales tiene, sin poder manejarla, no digo, le maneja el padre, pero tiene... Por eso yo hablaría con Marley, no sé, le diría Marley, pará la mano, porque ese chico Mirko, cuando después tenga sus años de adolescente o algo, tiene toda su vida desde que ha nacido, porque desde que ha nacido está, desde que sale del vientre de la madre, bueno, de esta parte, hasta ahora va teniendo continuamente, le digo, la vida expuesta ahí en las redes. Entonces, bueno, eso después puede traer algunas consecuencias, ¿no?, quizás, pero también va a tener derecho Mirko a hacerle después una denuncia a Marley, digamos. Ahora, es importante decir esto, que, bueno, lo que queda en el ciberespacio queda ahí nomás. Lo que se sube a internet, ya hemos dicho que no desaparece nunca. Sea lo que sea, queda en alguno de los servidores, son muchísimos. Se ha intentado bajar, bueno, yo ya he comentado de los videos porno que ha habido de actrices famosas, que le han hecho por ahí, digamos, YouTube, YouTube, le han hecho por si esto más, pero cuando se había viralizado no estaba solamente en YouTube, estaban en YouTube. Yo les digo que yo los tengo a todos, pero los tengo como ejemplos, a todos los tengo. Hay sitios, blogs, donde a mí, bueno, me han guiado y están ahí todos para que cualquiera lo pueda ver. Qué barato. Claro, o sea, digamos, a pesar de que YouTube pagó, digamos, a estas personas afectadas, igual siguen estando esos videos. Por supuesto, por supuesto, Lujana. YouTube quiso bajo nada más el video de que por ahí se había colgado, porque como ahora todo es vulnerable, ¿vo a visto? Como está viendo que YouTube quiso metía en todo esto el momo, todo es vulnerable. Por ahí alguno de los ciberdelincuentes sube, digamos, el video de alguna actriz que tenga su video, bueno, Silvina Luna, Florencia Peña, todos los conocen, y bueno, ellos están monitoreando y van a hacer, los denuncian a YouTube, y YouTube los baja y dicen, pues si nosotros no lo hemos puesto, nos van a subir. Pero para hacer entender eso a la ley y a la persona, prefiere bajarlo a YouTube, pagar la multa, pero ellos siguen, siguen en cualquier otro lado. Eso es lo que sucede, digamos, con la cuestión de los hijos. Tengan cuidado, yo repito, yo le decía a una amiga mía de la banda, que ella ponía fotos medio sensibles, digo, de la hija, y me decía, bueno, pero Mario, en el Facebook me ven únicamente mis contactos. Pero le digo, bueno, voy a ir a la le digo, no es así tampoco, voy a ir a la le digo una exposición de la foto de tu hija en una de las plazas de la banda para el público. No, por favor, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, ahí lo vería la banda, por lo menos, no más. En cambio, en el Facebook te ve todo el mundo. Te puede ver todo el mundo, claro. O sea, es lo que no se entiende el parámetro, digo, de la realidad con la virtualidad. A eso tenemos que entender bien la cuestión, que cuando nosotros nos metemos en el ciberespacio, entramos realmente en una dimensión mundial, y que es instantánea, que no tiene banderas y no tiene aduanas. Más aún, si hablamos de las deadweb o las redes negras, bueno, hay muchísimas cosas que hay que tener cuidado ahí, muchísimos cuidados. Más todo lo que está vulnerable, que también trae ahora para hablar de los dos sitios web para crear contraseñas seguras. Sí. Hay 10 sitios. Hay uno que está pegando lindo, bueno, digamos, porque es completito el ciberprotector. Ajá. El ciberprotector, digo, aparte de tener un gestor de contraseña, viene anexo a un VPN privado, viene protegiendo las Wi-Fi, digamos, gratis o callejeras, pero todo lo hace online, ¿no ha visto? Gratuito, como hemos dicho, protege tres meses nada más, se puede llegar a pagar, digo, 3.000 pesos anual, que son 60 euros, y uno tiene toda la protección, además tiene un buen antivirus, el antivirus se actualiza continuamente, automáticamente, aparece un antivirus, ellos, aparece un virus, cuando aparece un antivirus, ellos mismos lo mandan al antivirus nuestro y ya está protegido, digamos. Entonces digo que... Sitios seguros, quiero decir, ¿no? Sí, sí, lo estoy diciendo porque ya lo he chequeado, es uno de los que ha sido rankeado y probado, digamos, y lo bueno es que no solamente tiene gestor de contraseña, antivirus, sino que tiene todo un paquete, digamos, un paquetito completo y que está funcionando muy bien. Bien, ¿y cómo hace la gente para poder tenerlo en el celular? ¿Es una aplicación? Sí, 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 es una aplicación, ya vamos a dar el link ahí después, uno lo baja y ahí hace, digamos, el contrato, el convenio de cómo pagarlo. Lo puede pagar mensual o lo puede pagar una sola vez los 60 euros, yo tengo, digo, no es este el que tengo, tengo otro que en su entonces era bueno, el 360, digamos, Security, era un chino, sigue funcionando bien para mí, y lo he pagado, lo he pagado una sola vez y todavía me siguen... Se actualiza solo, digamos, ¿no? Es importante porque por ahí cuando quiero poner actualizar, digo, la base de datos, los antivirus, me dice su... Se acaba de actualizar su base de datos ayer, o sea que solo lo ha hecho, digamos, sí. Eso es bueno porque uno no tiene... ¿Eso se paga anualmente, ingeniero? Por eso, te dan dos formas de pago, Daniel, puede ser mensual, el servicio te lo dan mensual, o puede ser anual y te olvidas. Esto es muy importante, ¿no? Remarcar la importancia que tiene poder pagar este servicio también, porque uno dice, bueno, no, ¿para qué voy a estar pagando? ¿Para qué voy a estar gastando? Pero es importantísimo que nuestros celulares también estén protegidos. Totalmente, totalmente, Luciana, porque fíjate vos, antivirus, bien, firewall, VPN, gestor de contraseña, son cosas que yo venía diciendo, están en el servicio nuestro y nadie las usa. Y por eso quedamos vulnerables, digamos. Por eso no pueden... El otro día me dice una chica, ayer me dice una chica, me dice, ¿usted sabe, ingeniero? Una luna. A mí me han hackeado el Facebook, me han puesto... Discúlpame, la primera pregunta que te hago, ¿vos cuando entras el Facebook, lo cierras? No, ¿para qué? Bueno, vos cuando sale de tu casa y deje la puerta abierta, no la cierras. Bueno, cierras, le digo el Facebook. Vos le dejas abierto así para el ciberdelincuente, entre tranquilo. No tiene ni que ponerse a ver qué contraseña tienes. Le dejo la puerta abierta y se mete. Ah, bueno, es que muchas veces uno, por no olvidarse la contraseña, por no estar poniéndola cada vez, digo, lo deja abierto, claro, por comodidad. Pero esto también... Eso me está diciendo como que por no cerrar y poner ya 20 veces. No, bueno, pero es que es, digamos, en el día a día lo común que sucede. Dice, bueno, no, lo dejo abierto, tal es mi celular, quién lo va a ver, es lo que uno cree. Claro, exactamente. Digo, hay que aclarar esto. No, 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 totalmente, por favor. Por favor, cuando se abra cualquiera de las cuentas, círenla, por favor, porque si no, lo dejan todos vulnerados ahí. Más aún, vos sales del Facebook y te pones en otra cuestión, en el chat, en el WhatsApp, en lo que sea, y el Facebook está latente y abierto, ahí entonces el ciberdelincuente te entra tranquilo. Mirá vos. Entonces, todo eso que tenés muchísimo en cuenta, porque eso está sucediendo, está muy potente, digamos, la cuestión de esto de los malware. Traía ahora a colación un malware nuevo que ha salido. La Universidad de Israelí ha hecho una prueba. Resulta que hay aparatos que para hacer toda la cuestión esta de estudios por imágenes, bueno, se ha especializado en los aparatos en encontrar tumores cancerígenos. Entonces ellos han desarrollado, para probar que estos aparatos son vulnerables, un malware, digamos, controlado, por supuesto, por ellos, que sería un virus, digamos, controlado, y han ingresado en el sistema de estos aparatos. ¿Qué hacían estos aparatos? Tanto en radiografía como en estudios, digamos, de imagen, o podían hacer desaparecer los tumores, o podían hacer aparecer los tumores. No, qué loco. Después de que le decían a los médicos, que son los médicos especialistas en diagnóstico por imagen, el 80% decía, no, no, esta persona tiene cáncer, porque yo lo veo ahí el tumor. Claro. O al revés, esta persona no tiene cáncer porque no está el tumor. Claro. O sea, mira la peligrosidad. Gracias a Dios, esto no se ha publicado, se está chequeando, ellos han hecho como una prueba, para demostrar la vulnerabilidad, digamos, de estos aparatos. Increíble. O sea que, gracias a Dios, se ha advertido, digamos, esa vulnerabilidad, y lo feo de esto es, digamos, que vos tengas cáncer y no te dicen, o que no tengas cáncer y te hagan un problema. En broma con el tema de la salud, también es, qué complicado, ¿no? Bueno, digamos en todos los aspectos, en realidad, el tema de la seguridad, porque uno ve el tema de lo más sensible quizás que la salud de uno, pero bueno, el tema de la seguridad y demás, también siempre se ve vulnerable, en tanto no protejamos también nuestros propios aparatos y demás, ¿no? Sí. ¿Qué importancia? No, y vuelvo también a la cuestión de la concientización, Daniel Luciano, porque yo sigo chequeando, te digo, sigo haciendo la estadística de las personas jóvenes, siguen sin entender que es el antivirus, siguen sin entender que tienen que cerrar las cuentas, no hacen el backup, pierden todo, y bueno, y siguen, se siguen sobre exponiendo, digo, en lo que es el Instagram, por favor. No quiero decirles mucho, pero entre comillas para nosotros, nunca habría visto ahí dentro. Si bien está chequeado, digamos, por el administrador, pero las fotos todas son sensuales, provocativas, muy provocativas. Chica que vuelve a la calle y dice, el Facebook todo, normal, pero entro en el Instagram, y se transformó la monjita. Claro, claro. Hige, y en estas experiencias que tiene usted de ir a dar charlas en los colegios, primarios, secundarios, por ejemplo, en los primarios se ve más una conciencia de los chicos que ya vienen con la tecnología. Que son nativos digitales. Que son los nativos. Que son nativos más recientes. Porque los de las secundarias también son nativos. Recordemos que del 90 para acá, son todos nativos. No, 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 Luciano. Al contrario. Al contrario. Entonces, están más metidos en la cuestión de los videojuegos online, están más metidos en cosas así, en el cyberbullying, en el famoso live, me gusta, los seguidores, o sea, están en eso. Ni la piensan, el tema de seguridad. No, para nada. Aparte, la mayoría no lo conoce, desconoce. Claro. O sea, desconoce porque, como yo decía, en otros países como España e Italia, me decía el Chema Alonso de España, mira Mario, nosotros, todos estos retos virales, medios que no nos pegan mucho porque nosotros tenemos una buena concientización y una buena educación. O sea, desde séptimo grado, más o menos sexto grado de la primaria, los chicos ya empiezan a ver la cuestión de la prevención y la seguridad de las redes. Está metido dentro de la currícula. Sí, sí, está metido dentro de la currícula. Son talleres. Son talleres. Lo que pasa es que, bueno, lo que yo vengo bregando y diciendo este, no tengo gente preparada en ciberseguridad. Vengo hablando con las dos universidades, a veces abrimos una carrera de técnicos en ciberseguridad, que es lo que se va a necesitar mucho. Sigo viendo la cuestión del ranking, del profesional más requerido en el mundo, sigue estando el especialista en ciberseguridad. Todavía no lo han podido voltear. Y cada vez... Empezamos a estudiar, Daniel. Cada vez se asienta más eso. Ahí está. ¿Por qué? Porque digo yo, bueno, yo estoy viendo ahora un programa aquí de provincia, que, bueno, el gobierno me ha contratado, la parte de la ciberseguridad aquí. Y bueno, sí, si bien primero vamos a ciberasegurar lo que es toda la cuestión del gobierno 2.0, pero después tenemos que ir hacia la cuestión privada. Porque el gobierno tiene... Y porque también es una función del gobierno entregar, digamos, una seguridad a las empresas y todo esto. Entonces cualquier empresa o el mismo gobierno va a necesitar técnicos en ciberseguridad. Seguro. Técnicos o especialistas. Bueno, yo... Está bien, me estoy agarrando esto, pero yo necesito soporte atrás. No puede trabajar solo, obviamente. No, no, por supuesto que no, necesito un equipo de gente. Claro. Que es imposible estar, así como quien dice, pateando la pelota y atajándola después. Bueno, ojalá que exista la posibilidad. Yo vengo hablando mucho, ¿no? Vengo hablando mucho con la universidad, con los rectores y, bueno, no arranca. Voy a ver si por ahí, por un nivel terciario, lo puedo meter, digamos, a esto de la... Porque necesito que la gente se prepare en esto, porque todo el mundo, como volviendo a España, me decía la gente española, ellos del 100%, digamos, de lo que es la cuestión del presupuesto en las TIC o en la informática, el 50% se lo lleva a la ciberseguridad. Se ha entendido bien que hay que ciberproteger, porque si no, se cae todo. Y, bueno, acorde a los tiempos que corren, lógicamente, ¿no? Exactamente. Sin duda, sin duda, el mensaje lo tenemos que dar siempre. Digo, no hay que cansarse de dar este mensaje de que la gente proteja sus aparatos, sus celulares, que, bueno, estamos en una nueva era también, ¿no? La era de las comunicaciones, de la tecnología. Y cada vez, a ver, cada vez nos bajan, se pone un poquito más complejo la cuestión de los celulares nuevos que salen. Ahora viene el G5, digamos, la generación 5. Bueno, también los aparatos vienen un poquito más complejos, digamos, porque ellos ya vienen dentro de lo que es el firmware. Grabado de fábrica vienen muchas aplicaciones. Entonces, esas también hay que saberlas manejar. Por ejemplo, la otra vez hablábamos de la... Hoy en día creo que todos los nativos digitales tienen celulares o tablets. Debería ser controlado de una determinada edad para acá, porque hablábamos que los 2 a los 7 años están en formación en el cerebro y que si el chiquito está jugando porque la suplanta a la niñera le hace daño en el cerebro porque está en formación. Además, todo celular que ilumina el cerebro, el cerebro cree que de día no genera la melatonina o la hormona del sueño. Bueno, todo esto se va concatenando y es complejo. Entonces, ahí tienen que estar los padres conociendo toda esta situación, poniendo, marcando tiempo, poniendo controles parentales, hablando y concientizando. Yo creo que la mejor manera de hablar, pero los padres, desde los padres dándole el ejemplo, no sentarse a la mesa y estar el padre primero con el celular. Desde el ejemplo también está. Por supuesto, sí, así es. Bien, Inge, bueno, la verdad es muy útil como siempre, no nos vamos a cansar nunca de insistir en el tema este de la seguridad fundamentalmente, para que cada uno tomemos cartas en el asunto porque es muy importante porque se trata de eso, más que nada, de sentirse seguro con la utilización de lo virtual, ¿no? Y lo importante de esto es que tenemos, digo, herramientas. Claro. O sea, bueno, nosotros vamos a empezar a pasar mucho en el Facebook las herramientas, están los links, todo eso. Sí. Obviamente, hago la diferenciación, gratuito, una cosa, gratuito, una cosa, de pago, obviamente que sí, es lógico. Es un poco mejor, obviamente. No, Luciana, estas empresas están desarrollando un producto y bueno, deben, digo, ganar. Tiene su costo, lógico. Tiene su costo el servicio, está bien, si la gratuidad te lo dan para que vos pruebes, te parece bien, pero ahí estamos nosotros, una empresa especialista que rankean, digamos esto, si sirve, no sirve, si es completo, bueno, vayan para ahí, pero bueno. Estamos mal acostumbrados, si es que todo sea gratis y demás. Bueno, pero es lógico, hay que invertir, uno piensa que es un gasto, pero es una inversión, realmente. Aparte, no es mucho, si un vaquero vale 2.000, esto vale un vaquero, 2.000, y esto 3.000 en el año, en el año. Claro. Qué bien, qué comparación, muy bien ingeniero, y además, bueno, decirle a la gente que cualquier duda o consulta, usted también puede evacuar estas preguntas que tengan las personas. Totalmente, como siempre, y estoy dispuesto a la cuestión de las charlas, de las conferencias que me llamen, así que totalmente gratuito, aviso, póngame, digo, cañón, sonido y una botellita de agua, porque está perfecto. Perfecto, y lo vamos a publicar en nuestra página también. Muchas gracias. Gracias ingeniero. El ingeniero Mario Scrimini con nosotros, Ciberseguridad, bueno, un espacio ya clásico que tenemos los martes aquí en este Pulso Urbano. Punto aparte. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a compartir un poco de música y seguimos con más Pulso Urbano.